La Fiscalía General de Justicia Se trata de un hombre de 33 años de edad, quien vive en Ecatepec y fue ingresado al Hospital de Traumatología de Lomas Verdes con tres heridas de bala, y ya está custodiado por personal de la Fiscalía Mexiquense a petición de la PGJ Capitalina. La Procuraduría explicó que con el análisis de las cámaras de videovigilancia y declaraciones de testigos se logró identificar la ruta de escape de los agresores hacia el Estado de México. La dependencia espera que esta persona esté en posibilidades de aportar su entrevista, en tanto se desarrollan los trabajos periciales correspondientes para acreditar su participación en los hechos. Por su parte, el jefe de gobierno, José Ramón Amieva, afirmó que la balacera registrada en la casa del Cardenal Norberto Rivera Carrera se trató de una agresión directa. El móvil es efectivamente una agresión directa. Ellos llegaron con la intención de ingresar al domicilio, fueron tres personas, hay una persona que distrae el primer guardia, lo lesiona, el primer guardia trata de repeler la agresión, llega el segundo guardia, al parecer genera de estas tres personas a uno de ellos le genera heridas, dijo el funcionario. En entrevista, el mandatario precisó que los presuntos agresores lograron entrar al domicilio del Cardenal, aunque no alcanzan a pasar la zona del garaje, ni de entrar a las habitaciones. Acude a funeral El Cardenal Norberto Rivera acudió a la funeraria donde fue velado el cuerpo de José Javier Hernández Nava, asesinado mientras realizaba sus funciones como custodio en la casa de purpurado. El Cardenal Norberto Rivera llega al funeral de su escolta, José Javier Hernández Nava, retuiteó la Arquidiócesis de México a través de su cuenta de Twitter arroba Arquidiócesis. Además, compartió dos fotos de la cuenta oficial arroba desde la FENX, donde se observa al Cardenal con los familiares del policía asesinado. El Cardenal Norberto Rivera